¡Adiós! Así como llegas te vas Bon, bon, bonita hora que te da por llorar Lloraste esto, lloraste dolor Dolores vienen y van pero no el amor Te vienes encima de mi vida Bon, bon, bonita manera de llegar Llegarás a ver tu boca crecer Crecerán las mentiras que me das Y algo sí que me supiste dar Darme la cabeza que ya está hincha Hincha del planeta, hincha del sol Suéltame las riendas de aquí Me largo yo y el teléfono No es ring, ring Y mi corazón no da ton, ton Y mis pasos no tienen son, son Ya no eres mi bon, 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 bon Y el teléfono, teléfono no es ring, ring Y mi corazón no da ton, ton Y mis pasos no tienen son, son Ya no eres mi bon, 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 bon 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 Te vienes encima de mi vida Bon, bon, bonita manera de llegar Llegarás a ver tu boca crecer Crecerán las mentiras que me das Y algo sí que me supiste dar Darme la cabeza que ya está hincha Hincha del planeta, hincha del sol Suéltame las riendas de aquí Me largo yo y el teléfono no es ring ring Y mi corazón no da ton ton Y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bon, 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 bon Y el teléfono, teléfono no es ring ring Y mi corazón no da ton ton Y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bon, 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 bon Ya no eres mi 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 bon, bon Que no, que no, que no, que no, que no Ya no eres mi bon, bon Que no, que no, que no, que no Ya no eres mi bon, bon Ya no eres mi bon, bon ¡Praga, pan, pan, pan!